Sí, Mari Loli, la verdad es que se acercaron con nosotros vecinos precisamente de esta zona del fraccionamiento al cual le pertenece la barra donde se registró el siniestro y donde lamentablemente hubo dos personas sin vida y pues confiaron en nosotros para proporcionarnos el video de cómo fue el percance esta madrugada. Fue alrededor de las 3.40 minutos de la mañana cuando el automóvil Gran Marquís pues se estampó contra esta barra y en estos momentos, Mari Loli, se los estaremos presentando cómo fue este percance y cómo impactó precisamente. Ustedes estarán viendo en las imágenes cómo el automóvil prácticamente se pasa el tope, sale proyectado y prácticamente de costado se lleva la barra. Mencionarte, Mari Loli, que de acuerdo a lo que nos han dicho los propios vecinos en lo que va de este año se han registrado 10 percances y pues no sé si llamarlo curioso, Mari Loli, pero lo que nos contaban los vecinos es que hace dos días acababan de pues acabar esta barra porque un accidente anteriormente también la había tumbado. Hace dos días los albañines se retiraron y hoy un automóvil más volvió a tirar pues esta esta barra así como lo pudimos ver en el video, Mari Loli. Así es, es que esto no se va a solucionar a menos que la gente de verdad le baje a la velocidad porque es una curva muy peligrosa que ya sabemos que ni siquiera de verdad a 50 kilómetros, 40 kilómetros sales así como que huy de 10 libradísimo para tomar la 11 otra vez. La verdad es que no. Entonces, sí hay que tomarlo en consideración, hay que bajarle a la velocidad y pues otra vez van a tener que arreglar esta esta barra, pero ahora sí este accidente cobró la vida de dos personas y eso es lo lamentable. Sí, Mari Loli y los vecinos nos decían que bueno, pues lo que quieren es un tope extra porque ya vieron que pues simplemente los conductores no bajan ni disminuyen la velocidad y en las experiencias que han tenido, Mari Loli, bueno pues es que pues los conductores que por lo regular llegan a chocar y van a exceso de velocidad se debe a que manejan bajo los influjos del alcohol. Este todavía no sabemos si es el caso, Mari Loli. Están las autoridades determinando, están haciendo las labores periciales y obviamente levantamiento de cadáver. Sin embargo, en las experiencias anteriores señalan que la mayoría de los conductores bueno, van a exceso de velocidad, van, manejan bajo los influjos del alcohol y estas son las consecuencias y hoy pues los vecinos del fraccionamiento galaxia no saben qué hacer, Mari Loli, porque ya van, dicen, tres ocasiones que les tiran la barda. La segunda, hace dos días, pues se acababan de ir los albañiles y hoy, bueno, pues otra vez, pues tienen este boquete en este fraccionamiento. Pero ¿a qué altura quieren que pongan el tope? Ojalá que quien te acompañe en la cámara pueda voltearla para el lado de la once, hacia el norte, digámoslo así, para que podamos ver y ya que tenemos luz muchísimo más fácil, ¿en dónde está el semáforo? ¿Dónde está el tope? ¿Y desde dónde salieron volando estas personas? Ahí donde pasa la patrulla, el tope, ese es el tope que los bota, ¿ok? Pero antes hay un semáforo. Voy a caminar, Mari Loli, para ver más o menos dónde está, a qué altura está el semáforo. Voy a pedirle a mi compañero Alex Sánchez que me enfoque, me voy a posicionar justo abajo del semáforo. Sí, ok. Este es el semáforo, Mari Loli. Aquí donde estoy levantando la mano está justo el semáforo. Prácticamente unos metros más adelante está el tope, que es justo donde está Alejandro Sánchez con la cámara y en estos momentos le voy a pedir que baje la imagen para que veamos que ese es el tope que está previo a la curva, que mencionas que es muy peligrosa y que prácticamente ha proyectado a los automovilistas que van a exceso de velocidad hacia la barda porque prácticamente esta barda queda directo o justo donde está la curva muy peligrosa que tú has mencionado. ¿Qué será entonces? ¿Un tope muchísimo más pronunciado, muchísimo más alto para que la gente verdaderamente se detenga? Lo que decían los vecinos es que quisieran un tope más a donde está la calle, digamos, de donde está el semáforo, 10 metros atrás. Entonces, ese sería el primer tope y el segundo tope es donde está colocado mi compañero camarógrafo. Entonces, pero si seguimos de esta manera, Mari Loli, en cuanto a la cultura vial, en cuanto a no bajarle a la velocidad, pues prácticamente vamos a estar inundados de topes y de todas maneras se van a seguir presentando estos percances. Así es. La curva ya está. Esa no se va a quitar. Así va la calle. Entonces, lo que tienen que hacer es conducir con mucha precaución, quitarse, hacer esa combinación del alcohol y el volante porque nada más no va, que ha sido el caso de otros accidentes. No estamos diciendo de este, pero sí este, el de la alta velocidad porque salieron proyectados debido a saltar el tope que está en ese lugar. Pues estaremos atentos, Cristóbal, y ojalá de verdad que la gente pueda entenderlo y que se haga un llamado importante siempre que vamos a salir. La precaución para así seguir con vida. Así es, Mari Loli. Y como último dato, han reabierto la circulación solamente para la red urbana de transporte articulado. Sí, sí, ya lo vimos pasar. Sin embargo, para los automovilistas está cerrado el paso. Está cerrado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Cristóbal. Estamos pendientes. Mariloli, estamos donde se mueve la noticia. Muy buen día. Buen día.